El Colegio Politécnico, tras enseñar a la presentación, da a conocer el proyecto Semillas Maravillas de Nuestra Tierra. Los participantes de este concurso fue el curso Segundo Medio B, acompañado de los profesores Francisca Faría Figueroa y Felipe Rivera Cancillo. En nuestra primera etapa, que fue Motivale, creamos nuestro logo, el cual nos representó como curso, y también creamos el texto que nos describió como curso. Somos sociables, divertidas, emprendedoras, chistosas, solidarias, pero a pesar de eso, hemos pasado más cosas malas que buenas, pero siempre superamos todo como queso. Salimos adelante todas juntas y venceremos los obstáculos análogos. Investigamos en la clase de Biología junto al profesor Felipe Rivera, germinamos diferentes tipos de semillas y luego trasplantamos a un macetero con tierra de hojas y fertilizantes, para luego ver su proceso de crecimiento. Nos hicimos una prueba de color en trozos de telas y en ellos probamos diferentes técnicas de teñido, las cuales fueron Chibori y Batika. Para ello, utilizamos distintas técnicas de amarre y objetos para entregarle distintas texturas a nuestros teñidos. Para finalizar, realizamos una intervención con nuestras semillas, buscamos un lugar acorde a lo que queríamos representar. Por medio de las semillas y concluimos con una fotografía grupal con nuestra intervención. Gracias a esta experiencia, aprendimos el valor de las semillas como elementos que nos entregan vida y pueden germinar gracias a las condiciones del espacio y de los cuidados que se le entregan así como nosotras como cursos y como personas nos formamos día a día.